Llegaras de viena, no te apoyes, no te apoyes. Sonrías. ¿Estamos grabando? ¿Te grabas también así? Permítete el exceso de sudor de la nariz aquí, de la frente. ¿Está bien? Hola. Hola, Sarita con su celular. Mi barriga pasa. Se pasó al mar, Leo. Qué lindo. ¿No? ¿Te hablaste que pasamos? Si. ¿Para esto? ¿Te hablaste? ¿¿Te dudes maneja? ¿Cuál es el video?" ¿Cuál es el video?